Estimados amigos, hoy vamos a entrevistar a un gran maestro de nuestra música llanera y amina colombiana. Estamos aquí en el Teatro del Centro de Artistas Colombianos, una reunión de artistas y aprovecho para hacerle una entrevista. Maestro, mil gracias por aceptar esta charla acerca de su vida y obra. Cuéntenos al país y al mundo, ¿cómo es su nombre completo? José Luis Carlos Sánchez Pris. ¿Usted dónde nació? En Ibagué. Ah, o sea, es tolimense. Sí. Bueno, ¿cómo fueron sus inicios en la música? ¿Usted cómo tocó tocar los instrumentos? ¿Cómo incursionaron a los instrumentos? Sí. Yo armé un grupo con dos sobrinos y yo les di la enseñanza. ¿Usted fue autodidacta? O sea, ¿usted aprendió solo? No, es que fue las primeras estudios, empecé con el conservatorio. Ah, el conservatorio de Ibagué. Sí, señor. De ahí, pues, yo me salí para la voluntad. Ya con un compañero hicimos un dueto que llamaba Dueto Juritú. Ok. Y tocaba era guitarra requinto y hacía primera voz y mi compañero me hacía segunda. ¿Esto fue por los años, décadas, los años que, ¿60 tal vez? 66, 67, sí. Ok. Muy bien, muy bien. Entonces ya en esa época ya usted tocaba sobre el disco. Sí, siempre me han gustado. ¿Las puertas? Sí, iban, iban maestros de músico allá y hacían estudiantina y me dejaban los instrumentos y ellos me fueron enseñando el timbre, la bandola. Cuéntenos, ¿algún maestro de esos famosos que usted recuerda? Sí, era una, sí, era un... Ah, ¿usted conoció a Garzón Huerto Garzón y Collazo? Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. En esa época había un seguidor de ellos que era Pio Quinto y vendía los instrumentos allá en la 14 de Nioquí. Ah, qué bien. Sí. Entonces ya usted aprendió, entonces se vino para Bogotá. Sí, señor. Y ya aquí, pues, supongo que estuvo más. Pues venamos en... con el compañero y nos llevaron a trabajar aquí. Sí, 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 señor, en un restaurante que llamaban Los Sapsis, ¿no? Y allá se presentaba precisamente el otro ballet de Elia Betancur, se presentaba... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿A quién le conoce? No, qué chapinero. En esa época entonces había espectáculos, estamos hablando de la década que... Sí, sí. Finales de los 60, principios de los 70, ¿no? Sí, eso, sí, señor. Entonces Bogotá, pues, siempre ha tenido una vida nocturna muy variada. Y usted tocaba allá en esa época. Sí, ya. ¿Había ballet? Había... Había ballet que se presentaban ahí. Ah, sí, eso. Y nos llevaron allá a... ¿Música en vivo? Sí, señor. Esa música colombiana, el bambuco, el pasillo, todo eso. Ya soy colombiano, la juana, los salmieros, toda esa música, toda esa música vieja. ¿Pero era para extranjeros, para turistas o para...? Ese restaurante se destacó bastante, porque este señor le daba un regalo a los taxistas, entonces él llevaba a todos los extranjeros allá del... del Tequendama, de... de todos los... Los que venían querían ver cómo era la cultura musical colombiana. Sí, sí, claro. Entonces allá había una página completa de música colombiana. que cantaba hasta un señor... un tenor... Tiene... Era Jesús Rincón. Ah, Jesús Rincón. Bueno, él fue de los más grandes gestores culturales. Ya fallecieron. Y su hermano también. Se presentaba con... con su trío, que lo acompañaba y... entonces... El ganador del... él fue quien impulsó el premio nacional de vida y obra de los artistas. Yo lo conocí. Gracias, ¿no? Y él fue uno de los maestros de idea del ballet Corón de... de Sonia. Él era el director artístico. No vamos a hablar de eso. Cuando usted se habla de Sonia, estamos hablando de la maestra Sonia Osorio. Sí, sí, sí. Fue esta directora... Sí, ya después, ¿no? Ya más avanzado. Ya cuando me llevaron a tocar el arpa, ya con el ballet y todo. Ya eso fue más adelante, sí. Ah, bueno, entonces... De 74. Ah, bueno, entonces ahí estamos. ¿Cómo te digo? Usted me va guiando. Estamos en los principios de los años 70, por ahí. Eso. Bueno, entonces, usted me dijo que había tocado con un gran músico, cantante, Luis Ariel Rey. Luis Ariel Rey. ¿Puede mostrarlo, por favor? Sí. En esta foto acá, corresponde a una... ¿Dónde fue esto, maestra? En Estados Unidos, ya en el 71. Usted está acá en el arpa, este que está aquí en el 4 es Luis Ariel Rey. Ese es Luis Ariel Rey. ¿Y quién más? Y ahí los compañeros de Angelio Ramírez, Jorge Belandia, Los Capachos. Ok. Eso. ¿Y qué tipo de música tocaba? ¿En Joropo o en Joropo? En Joropo. Las canciones del precisamente... Ah, ¿ya él las había grabado? Sí, sí, claro. Mencioné mucho. Ay, sí, sí. 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 El Ciesgue y Guamal. Okay. Y yo he grabado el más adelante de Guayabisa Verde. Ah, usted se llamó Guayabisa Verde. Sí, señor Vizcar. Cuéntenos para ya que lo hicieron. Bueno, cuéntenos para quien los ven. ¿Quién fue Luis Ariel Rey? primero pero se hizo en la maquería de se fue fallando y se creció allá con los hermanos y él hizo un trío que llamaba los en esa época no vea grabó con guitarra los galanes eso en esa época eso fue el fuerte en esa época, los galanes, los auténticos, y salían con el trío Luis Llanero, que cuando grabó a ICC, y el punto, ICC, y fue una persona apunta porque él la estudió para la cura. Entonces, sino que de ahí los compañeros se lo llevaron y en el año rural, lo extrovertieron y no volvió a la curia. Sí, pues aquí en Colombia, referente, bueno, esta música nos vimos, ¿cierto? De Venezuela, de Arauca, ¿cierto? Sí, yo digo eso, de que ese es su cura de ese país. ¿Cierto? Sí, señor. Y rodeado por Arauca, somos iniciales. Sí, señor, el turco de ese lado. Pero en esa época, los grupos, usted me corrija, no tenían todavía el arpa, ¿cierto? No, 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 la mandor a la llanera. Había un mandolista que fue, ahora, hace poco, le hicieron un homenaje a hacer molo. Y con ellos fue que vinieron a hacer muchas excursiones, siempre en los festivales, ¿no? Y de allá, pues, también han venido con muchos venezolanos. ¿Y usted tenía la influencia de quién? ¿El arpa? ¿Han escuchado en esa época? ¿En Venezuela? ¿O ya había? Sí. Bueno, yo he hecho, olvidé de estar cerrado estudiando, porque el arpa entró a Colombia, Joaquía, Sudamérica, por los de Chiguita. Sí, sí. Eso entró fue por Centroamérica, México, el Estado de la Cruz, de allá se sentió a Venezuela. y todo eso es alpateo, y todo eso. Eso, todo eso es el origen europeo. Sí. Y el arpa, pues, no es suramericana, es un instrumento de Grecia. La menciona que era libre. La cultura de Grecia, porque de ahí la llevaron a la Palestina. Y de ahí se creció, como digo, los jesuitas estaban aquí a Sudamérica. Bueno, entonces, ya usted tocaba el arpa diatónica. Sí, señor. Y... Oropo, ¿no? O sea, pasajes. Pasajes, lo más conocido, sí. Ose de Amores, pero del Campo de Juan, del Campo de Juan, que ya es de Juan Vicente. Sí, Correalba, de Venezuela, sí. Bueno, entonces, usted cuánto tiempo duró por Isabel Reyes? Yo duré hasta cuando él se murió, a mayo del 75. Ok. Y con él viajé y íbamos para una gira internacional también, con lo que había estado, ¿de qué murió en Isabel Reyes? Infarto. Ya le había dado un infarto. Y ya... El famoso en Colombia, pues... era el mejor cantante de Colombia, porque, como le digo, él era... él estudió, y él la cubría, pues ellos aprendieron que les enseñan música. Muy bien. Y él estuvo de maestro aquí en Bogotá, aquí en Venecia, en un colegio de Venecia. Y era maestro de música. Ahí estuve con él. ¿Sabes eso? Bueno, entonces, usted ya termina ese ciclo con Isabel Reyes. ¿Qué sigue en su vida musical? no, ahí me llamó Delia Zapata. Ah, Delia Zapata. Y me iba a Francia, México y España. Sí. Usted iba a esa delegación como arquista. Sí, señor. Bueno, cuéntenos, ¿a qué países visitaron? ¿Dónde era su vida? Sí, viajamos a Francia, España y México también. Estuvimos tocando y últimamente con ella también hicimos la última gira. O yo hice la última gira fue a Millón, Santa Carolina y Michigan. Pero las otras giras grandes yo viajé con Sonia. Ok, pero entonces hablemos por parte. ¿Aquí habrá fotos con Delia Zapata? Sí, 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 sí. Entonces, venga, pero vamos hablando mientras vamos buscando la foto. Sí. ¿Cómo era un viaje con Delia? La delegación con la maestra Delia Zapata que entre otras cosas aquí estuvo la ida. Sí, aquí fue cuando llegamos a Miramasa estuvo. ¿Cómo era la delegación? ¿Qué músicos? Sí, aquí no nos apreció usted. Esta es una foto de la delegación del Delia Zapata y ella. Sí, sí. ¿Qué músicos hace? Miren, aquí está. recuérdenos, ¿qué músicos iban en esa delegación? Ahí era Jaime Zapata que iba este señor, ¿no? Ah, pero de Llaneros. No, Llaneros. Ella llevaba allí músicos costeños y a los Taboreros. Ah, sí, claro, sí. Esos son los Taboreros. ¿Recuerda si iba Batata o un negro de Paleje? Batata iba para Consomis. Ah, Consomis, sí, sí. Sí. Ah, bueno, entonces ella llevaba una delegación de músicas colombianas. Sí, señor. ¿Y usted iba en el arco? Sí, señor. Y con el tifle.